Hola a todos, todas y todoas, quienes son suscriptores o entran por primera vez a este canal de compa Gabripper Pines, o Pines como se dice en inglés. Sí, me baso en el personaje de Gravity Falls porque me identifico mucho con el personaje de Dipper, por razones que en inglés me pasó similar, no tanto en las actividades paranormales, o en situaciones así como lo que atraviesa la serie, sino en algunas industrias de comportamiento, que en algún tiempo yo también lo hice. Comentarles que este canal es un canal informativo, es un canal de reflexión, es un canal para analizar, para debatir a lo mejor en ciertas situaciones, más que nada estoy empezando a hacer crecer el canal, y probablemente pues cambiemos algunas cosas o metamos esta cuestión de los debates, probablemente así lo haremos. Todo depende de la voluntad de ustedes y el respeto que tengan hacia los demás, porque me he encontrado que entran cuentas falsas, spam, entre otros, ¿verdad? Que quieren que yo creo que aplaudamos a su patrón, incluyendo a López Obrador, entre otros, ¿verdad? Y solamente se dedican a molestar, o a hacer troleo, o cualquier otra cosa, o a hacer troleo, o cualquier otra cosa. Nada más decirles que los comentarios que ustedes hagan pasan por un filtro, y los comentarios también no sean adecuados, no solamente al canal, sino también a los inscriptores, pero así de fácil, mejor no le busquen, si van a hacer comentarios defensivos, o comentarios insentidos, o si van a estar con cuentas falsas, porque el propio YouTube ya los está eliminando, de hecho, ya por ahí, en menos 50 cuentas falsas, que estaban en mi canal, desafortunadamente, pues bajó un poquito, no me perjudicó, porque va a ser los mil suscriptores. Bueno, aquí lo importante es lo siguiente, este es un canal apartidista, un canal independiente, autónomo, o como se llamen, es un canal que además puede ser de denuncia, si ustedes tienen alguna denuncia, o lo que pasa en su comunidad, que encuentre algún político, o alguna persona, y que tengan el sustento, y tengan todas las denuncias hechas, las llamadas autoridades, con mucho gusto, aquí le disminuiremos, pero eso tiene que ser con pruebas, a favor de las personas que lo decían. No tengo muchos suscriptores, porque obviamente es un canal que apenas lleva dos años, y no manejo mucho tecnología avanzada, o videos muy modernos, porque mi computadora no da para meter programas pesados, como simplemente el Windows que tengo, ya es casi obsoleto, y no tengo para comprar ni una lab, ni una computadora, porque sale muy caro, y hay otras necesidades, menos en esta economía que se vive en el país, donde pues casi todos se endeudan con el capital, y el capital lo están exprimiendo, la manera de poder solventar mis gastos de forma honrada, y una de estas es a través de estos videos, que también me dedico parte de mi tiempo para elaborar, y también por un sentido, o sentidos sociales, aquí no creemos en partidos políticos, no vamos a aplaudir a ningún político, ni a Andrés Manuel López Obrador, a ninguno, ¿por qué? Pues porque sabemos la clase de personas que son, y además, si ellos hicieran algo bueno, no tenemos por qué aplaudir, porque ese es su trabajo, no hay que estarlos alabando como si fueran dioses, entre otros ellos, entonces, para que sepan que es este canal, Si, somos simpatizantes, mejor dicho, coincidimos con las ideas del ejército zapatista, del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, y de otras comunidades que no son adherentes a la sexta, o que pertenecen a otras organizaciones sociales, que no son lucrativas, que no tienen nada que ver los empresarios, ni los políticos, ni ningún otro lacra, ni el crimen organizado, a eso sí los apoyamos, a esas comunidades dignas, rebeldes, resistentes, que valoran la vida, porque aquí lo importante es la vida, el respeto a los demás, entonces, para aquellas personas que coincidan conmigo, que coinciden con otros canales, como el de Aries, los guionautas, entre otros, son bienvenidos, pero sí les voy a pedir respeto, otra situación, por ahí hay gente que me critica por la manera en que hago en el canal, bueno, si no les gusta, pues adelante, pero no tienen por qué estarlo mencionando, como si me provocaran una depresión, un enojo, o que me arte, o que me vaya, tarde o temprano, pues, ustedes solitos, se ponen la soga al cuello, pero bueno, en fin, allá ustedes, y esas personas, pues yo prefiero ignorar, a los demás que son compitas, que son gente amable, pues les agradezco, sigan ayudando al canal con sus likes, con compartir, con entrar a hacer comentarios, que estén acordes, que sean no tanto positivos, pero sí que hagan una crítica, sin hacer alfaviento, o repetir los mismos patrones que hacen los pejes, o los pianistas, o cualquier otro que apoya megaproyectos que causen desastre, son bienvenidos, ¿verdad? Así que muchas gracias, bienvenidos a este canal, espero que lo disfruten, hablamos además también de sismos, de otras cuestiones climatológicas, porque pues también tenemos gente que nos explica sobre esta situación, de los sismos y de los clínicos, ¿verdad? Pero bueno, más de los sismos. También hablaremos también algo de deporte, para mí me encanta el fútbol, no lo voy a negar, pero hablaremos con un sentido crítico. Compas, les agradezco, cuídense, y saludos, bienvenidos a este canal, este es su caso.